Deportes. Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer. Toronto 4, Oakland 2, Tampa Bay 2, Atlanta 0, Indies Inning, Miami 5, Boston 4, Meigs de New York 4, Colorado 0. Deportes. En 16 entradas, Cleveland 5, Yankees 4, Chicago Cubs 6, Milwaukee 3, Kansas City 6, Detroit 1, ganó el dominicano Jordano Ventura, Ysot 3, Angelinos 0, Minnesota 3, Texas 2, San Luis y el Tsunami de Puerto Plata, Carlos Martínez. Deportes. 4, Piratas 3, Arizona 13, Philadelphia 1, Indies Inning, Seattle 6, Baltimore 5, San Diego 11, Cincinnati 6, Los Doyers de Los Ángeles 5, Washington 0, San Francisco 3, Houston 1. Los Juegos de hoy miércoles en grandes ligas. Orioles frente a los marineros a las 3 y 40. Cincinnati frente a los padres a las 3 y 40. Phillies frente a Diamond Bass a las 3 y 40. Astro frente a los gigantes a las 3 y 45. Boston frente a Marlins a las 4 y 10. Deportes. Oakland frente a Toronto a las 7 y 7. Bravos frente a Tampa Bay a las 7 y 10. Colorado frente a los Mecs a las 7 y 10. Los Yankees frente a los indios a las 7 y 10. Milwaukee frente a Chicago Cubs a las 8 y 5. Detroit frente a Kansas City. Angelinos frente a Wayzot. Y a las 8 y 10. Texas frente a los Mellizos. A las 8 y 15. Piratas frente a los Cardenales. Y a las 10 y 10. Nacionales frente a los Doyers de Los Ángeles. Deportes. Actuación de los dominicanos ayer. José Bautista de 4-1 y está bateando 2-40. Pegó su jorron número 27 de la campaña. Starling Castro de 1-0. Jugando en la segunda base está bateando 2-35. El juego de Detroit-Kansas City lo ganó el dominicano Jordano Ventura. 6 innings, 2 hits, 0 carrera. Ponchó a 8 pero dio 6 bases por bolas. Efectividad 4.97. Tiene 7 ganados, 7 perdidos. Deportes. El juego de los Piratas y San Luis lo ganó el dominicano Carlos Martínez. 8 innings, 9 hits, 3 carreras. Ponchó a 8 y dio 0 bases por bolas. Le dieron un cuadrangular y su efectividad 2.62. Tiene 12 ganados, 4 perdidos. Nelson Cruz se fue de 3-1, dio su jorron número 34. Está bateando 3-24. Empujó una y ya lleva 70. Robinson Cano de 4-3 y está bateando 2-68. Salvó Fernando Romney. 5 ganados, 4 perdidos. Efectividad 5.21. Deportes. Los deportes. José Manuel Canalda. Hasta mañana.